Hola Pablo, ¿qué haces ahí como distraído? Ven, vamos a jugar. Estaba pensando que si los superhéroes existieran en el mundo real sería muy chévere. ¿Te gustaría conocer uno? Me encantaría. Mi mamá me contó que la Secretaría de Gobiernos y Derechos Humanos de Medellín tiene un premio que se llama Super Vecinos, que busca a los héroes de la convivencia de nuestra ciudad. Ah, o sea que no solo existen en las películas, también en la vida real. Sí, y seguro tenemos muchos en nuestro barrio. ¿Qué tal si los buscamos? Sí, vamos. ¿Y qué tal si creamos la riga de los super vecinos para trabajar en equipo por nuestro barrio? Sí, vamos a donde mi mamá para que nos cuente más. Hola mami, ¿cómo les fue? Bien. Bueno, sigan. Bueno niños, aquí les traigo este juguito. Gracias. Ahora sí me van a contar. Mami, Pauli y yo queremos descubrir a los superhéroes de nuestro barrio y venimos a que nos cuentes más sobre el premio Super Vecinos. Bueno, los super vecinos son personas que trabajan por el bien de los demás, respetan la diferencia, cuidan los espacios públicos y resuelven los conflictos de una manera pacífica. ¿Sabían ustedes que fueron postulados 300 super vecinos y se escogieron 18 superhéroes? ¿Y quién los escogió? Los escogió la gente del mismo barrio. Ellos los postularon a la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos. La unidad de convivencia eligió el jurado y ellos escogieron los 18 superhéroes. Pero, ¿por qué son superhéroes? Porque son personas que transforman con su buen ejemplo y su buen comportamiento. Gracias, mami. Nos vamos a buscar a los otros seres del barrio. Bueno, mi corazón, entonces van a ir donde don Carlos, el de la tienda, que es muy buena gente y a él lo conoce casi toda la gente del barrio. Adiós, doña Lucía. Chao, mis amores. Que les vaya bien. Buenas, don Carlos. Buenas, don Carlos. Hola, niños. Ya los atiendo. Buenas, don Carlos. Me una cerveza bien fría, por favor. ¿Es para usted? Sí, señor. Tan amable me muestra la cédula. No la tengo, don Carlos. ¿Has algún problema? No, ninguno. Lo que pasa es que no debo vender licor a menores de edad. Usted es Sebastián, el nieto de doña Ruth, ¿cierto? Sí, señor. Tranquilo. Mejor hagamos una cosa. Cambie esa cerveza por un jugo de mandarina bien frío, con unos deliciosos pasteles de esos que hace mi mujer y por ahí derecho le lleva uno a la abuelita, ¿le parece? Sí, don Carlos. Muchas gracias. Que tenga un feliz día. Don Carlos, mil gracias. Que esté muy bien. Ahora sí, niños. ¿Qué les doy? Don Carlos, acabamos de descubrir que usted es un superhéroe de la convivencia. Queremos que se una a la Liga de los Supervecinos para trabajar en equipo por nuestro barrio. Yo, superhéroe, no entiendo por qué, pero para mí sería un honor. ¿Qué tal si vamos a buscar a los otros superhéroes del barrio? Sí, claro, vamos. Y visitamos a Irene, la líder de convivencia de mi unidad. Miguel, voy a salir. Queda encargado. Hola, Irene. Hola. Te presento a Pablo y a Ana. Hola, niños. ¿Cómo están? Les presento a Motito. Es brava. No, para nada. Ellos quieren saber lo que haces como líder de convivencia. Claro. Yo trabajo para que los vecinos tengamos muy buenas relaciones. Por ejemplo, cuando un vecino hace ruido, yo amablemente voy donde él y le digo que su comportamiento no es el adecuado. Como una super pacificadora. Sí, algo así. ¿Por qué Motita no anda suelta si ella es juiciosa? Porque es mejor evitar accidentes y cuidar de tu mascota es uno de los deberes y responsabilidades como vecinos. Además, recuerden siempre recoger sus residuos porque a ustedes no les gustaría ir al parque y ensuciarse sus zapatos, ¿cierto? Uy, eso sería terrible. Irene, creo que serías la candidata perfecta para unirte a la Liga de Supervecinos. Ser un superhéroe es más sencillo de lo que la gente cree. Claro, niños. Tienen razón. Todos podemos ayudar para vivir mejor. ¿Te gustaría acompañarnos a buscar más supervecinos? Claro, vamos todos. ¡Ey, miren! Él es Ricardo. Él es un amigo del medio ambiente del barrio. ¡Vamos! Hola, Ricardo. Hola, Ricardo. Hola, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué haces? Seleccionando reciclaje para las clases de manualidades que doy a los vecinos. ¿Y ustedes qué hacen por acá? Es que sabemos que trabajas cuidando el medio ambiente. Además de mantener limpio tu barrio, le enseñas a los vecinos cómo hacerlo. En este momento, los chicos están conformando la Liga de los Supervecinos. ¿Te gustaría unirtenos? Sí, claro. ¿Por qué no sembramos un árbol y así sellamos esta amistad? ¡Sí, vamos! ¡Vamos! En nuestro barrio hay muchos supervecinos. Nos muestran que el buen ejemplo es el mejor camino para vivir en paz. ¡Gracias, supervecinos! Medellín. Todos por la vida. Medellín. Todos por la vida.